Muy bien, señores, cuando pasan 16 minutos de las 11 de la República Argentina, vamos a hablar con Irina Sternig sobre un nuevo estudio que sugiere que la vida en la Tierra podría venir de Marte. Iri, contanos un poquito más. Así es, parece que somos marcianos. Los terrícolas originamos la vida gracias a un meteorito que cayó hace miles de millones de años, proveniente desde Marte, porque en una conferencia que se está desarrollando en este momento en Italia, un grupo de científicos sigue aportando datos para esta teoría que no es nueva. ¿Y qué dicen? Que los tres componentes moleculares que se necesitan para dar origen a la vida no eran propicios en la Tierra y sí estarían presentes en el Marte de hace miles de millones de años. Estos son, se llaman ARN, ADN y proteínas. Y estos tres componentes moleculares hubieran llegado a la Tierra, habrían llegado a la Tierra en un meteoro marciano. Y el componente que nos faltaba es el varo. Y Marte es más adecuado para la vida. Y la vida parece que hubiera llegado en una roca. Es muy interesante leer la conferencia y ver cómo las moléculas se fueron combinando para formar este material genético que son muchísimo más complejas que la sopa, así como llaman a los productos químicos, que existió en la Tierra hace más de 3.000 millones de años. Y parece que el primer componente fue el que se conoce como ARN, que es el ácido ribonucleico. Por la energía o el calor de la luz por sí solas, añadidas al ARN, lo que generan es un cambio similar al alquitrán. Pero necesita que haya otros átomos formadores. La cuestión es que según el científico, que se llama Steven Benner, los minerales más efectivos para modelar esto se habrían disuelto en los océanos de la temprana Tierra. Y eran muchísimo más abundantes en Marte. Entonces sugiere que la vida comenzó en Marte, antes de ser transportada a nuestro planeta en meteoritos, y que la Tierra luego fue mucho más propicia para mantener la vida que Marte. Por eso hoy no hay aparente vida en Marte. Y en este momento justamente Curiosity está investigando si hubo vida en Marte, qué clase de vida, cuándo se originó la vida. Pero es interesante saber que nosotros, los seres humanos, la vida en la Tierra podría haber llegado en forma de tierra, de piedra, a la Tierra y que somos marcianos. Venimos del planeta rojo. Hola, Marte. Saludad al marciano.